Porque tú tenías el apodo de chimpa, ¿de dónde viene tu apodo? Bueno, ya sabes que los chavales de hoy en día suelen ponerse motes, ¿no? Y cuando yo estaba en Estudiantes, un chaval que jugaba conmigo, Álvaro Izquierdo, me decía que tenía los brazos de un mono, ¿no? El chimpancé, y al final...